Como parte de su visita de trabajo a Villaclara, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, conoció sobre las experiencias de Camajuaní en la vinculación entre ciencia y gobierno. El mandatario chequeó los trabajos de remozamiento en una de las principales unidades de acuicultura de la central provincia. ¿Cómo incrementar la ciencia en la gestión de gobierno? ¿Qué buenos ejemplos tiene el municipio de Camajuaní en un ámbito esencial para el desarrollo del país? Sobre esos temas dialogó el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, durante una visita de trabajo a Villaclara. Si nosotros resolvemos con ciencia y innovación los problemas de las comunidades, los problemas de los municipios, resolvemos los problemas provinciales. Y si resolvemos los problemas provinciales, resolvemos los problemas del país. En una dirección contraria no se pueden resolver. Desde arriba para abajo no se pueden resolver esos problemas. En Camajuaní existen más de 30 proyectos manejados por un consejo técnico asesor, con un financiamiento de 26 millones de pesos y enfocados en temas como la agricultura, la construcción, la tecnología e innovación, la industria y las manufacturas. La terminación de 157 viviendas, el uso de ladrillos ecológicos, el empleo de biofertilizantes en la agricultura y los primeros pasos en la instalación de sistemas de riego que funcionan con energía solar. Son buenos ejemplos. ¿Ustedes no creen que hoy es ilógico que nosotros llevemos huevos, incluso asentamientos, que tienen una cultura agropecuaria y una identidad agropecuaria? Si nos acomodamos, nos acomodamos nosotros mismos a no producir, a importar. ¿Ustedes creen que la carne de Camajuaní no se puede producir en Camajuaní? Que aquí con los artesanos no podemos producir zapatos, no podemos producir ropa, no podemos producir muebles. Que aquí no se pueden dar buenos servicios de gastronomía con la cultura que hay aquí y encadenando esas producciones. Entonces, ¿qué estamos esperando? Díaz Canel encontró otra experiencia alentadora en la granja de alevinaje de la presa Minerva, una entidad que se recupera tras reparar 19 estanques, crear otros dos y proyectar cuatro más para los próximos meses. Para sostener ese panorama, aquí crearon alternativas encaminadas a aprovechar los residuos de otras producciones en la alimentación. Asimismo, gestionan una cría con métodos tradicionales y organizaron un sistema de pago encaminado a buscar mayor eficiencia. Sin embargo, ese último propósito está reñido con la disposición de distribuir utilidades a nivel empresarial y no entre los trabajadores de la unidad de base. Si ese colectivo produce con eficiencia, ellos puedan decidir sobre sus utilidades y sobre sus salarios. Ellos tienen un sistema de pago que es por los resultados que tienen aquí. Único y exclusivamente por los resultados que tienen aquí. Sí, pero por ejemplo, para repartir utilidades no están condicionados a que la empresa... Depende de la empresa. Eso es lo que yo no estoy de acuerdo. Entonces la empresa se achanta y limita el desarrollo de la unidad que es eficiente. Como parte de esta visita, Miguel Díaz Canel también intercambió con el pueblo y les ratificó la voluntad estatal de buscar soluciones a cada problema y hacerlo con creatividad y el espíritu de lucha que caracteriza a los cubanos. Desde Villaclara, Junier Cifonte, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.